Ahora veniremos con su vieja de esquina, esquina, esquina de al lado, al lado de los chiquillos Como suena Abrecadito, 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 abrecadito Cánzala con sentimiento, se va De todos los corazones y pedazos Me siento solo como la joven en el ¿De qué me sirve ya la vida de este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo estaba disfrutando de crecer Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito me dijo a mi pobre madre Es que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mi puñado de oro La bendición y el cariño de mi madre Desagradiva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya no quiero oscarte Ahí como se sufre Como se sufre, ¿verdad? Hay un tesoro más valioso en este mundo Como una madre que no el Dios sería vida Como una madre que no el Dios sería vida Es un cariño, no soprece hasta que muere Señora, tal vez cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mi puñado de oro La bendición es el cariño de mi madre Desagradiva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya no quiero oscarte ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡Fees! Muchos saludos Esperan en vivo Muchas gracias, Chiquillo, por todo su cariño ¡Listo! ¿Tienes calorías? ¡Bravo!